¿Qué prefieres edición animales? Oye, estaría curioso hacer este, ¿no? O sea, elegir Elegir entre perros, gatos O sea, de puros animales De puros animales Este es solo Este es solo ¿Cómo se dice? Este es de chill, pues Este es de chill Mi bonito ya regresé Hola, Rubí A ver, lo vemos Lo vemos a ver qué onda Bueno, yo me voy a ir a las 11 Ustedes pueden ir a lo que quieran Estoy muy contento de verte en un video nuevo En este reto tendrás que decidir Y con qué animal te quedas Tendrás unos segundos para elegir Es curioso A ver ¿Qué prefieres? ¿Tener un perro o tener un gato? Este es muy fácil Tener un perro Tener un perro Yo sé que muchos aquí son Gatolovers Pero se respeta, se respeta Aquí son las 12 y media Ah, ya, virga Mira, a ver Gato, gato, gato ¿Prefieres un hurón o una cobaya? Aquí, ok Aquí ya se pone interesante Pues aquí ya se pone interesante Un hurón o una gubaya Güey, es que los hurones están bien bonitos Güey Las gubaya también, güey Pero la verdad Sí me quedaría con el hurón Yo creo que el hurón se presta más a A domesticarlo más A domesticarlo más En el sentido de tratarlo más como un perro Porque la cobaya Es como un hámster Un conejo Pues de que está bonito y todo Pero nunca te va a hacer caso ni nada Pues el hurón en parte Sí te puede llegar a hacer caso El hurón es re lindo como tú Siempre he querido uno Y nada más no me dejan tenerlo No, no, no Yo tuve un hámster Y al mediodía se me murió ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Adiós, Abril Contreras Eh, hurón ¿Qué prefieres? ¿Un animal independiente O uno que dependa de ti? A ver, un animal independiente Son los gatos O uno que dependa de ti La neta yo sí preferiría Uno que dependa de mí Bueno, es que depende Que en qué sentido depende de ti pues O sea Si está lesionado o algo En ese sentido entonces no Pero Dependiente En el sentido de que tú lo alimentas Tú eso sea Pero pues no O sea Creo que sí lo puede Creo que sí lo puede Sí lo puede ¿Cómo se dice? Embarcar eso Así que mejor me voy por independiente No sé por qué dependiente Puede que no tenga una pierna O sea Pobrecito pues Que no pueda comer O cosas así Que lo tenga que alimentar Sí, independiente Independiente Que yo le estorbe a él Que yo le estorbe a él Prefiero eso Amando los efectos de sonido ¿Qué eliges? ¿Un bebé cerdito O una oveja bebé? ¿Bebé cerdito O oveja bebé? Ah, güey Los bebés cerditos Están bien bonitos Las ovejas bebé También Hola, ya que Link Queen ¡Beee! ¡Beee! La neta Sí me iría por la oveja Siento que No sé Dicen que los Que los cerditos Apestan feo Así que me voy por la oveja César Tienes más efectos de sonido Que exponiendo infiel César Otro agártico Ya estuvimos como Una hora y algo Jugando al gártico Y le dimos un ratón Sí le dimos un ratón La oveja ¿Qué prefieres? ¿Jugar con un delfín O jugar con un panda? Eh, pues Si no me va a matar A la verga el panda Pues con el panda Porque según los delfines Sí son Puleros Así que me cojo Con el panda Mira que bonitos Los pandas Wey Le doy Le doy ¿Cómo se dice bambú? No, no, no ¿Prefieres el canto De un pájaro O el ronroneo De un gato? No, el ronroneo De un gato Wey Es de las mejores El ronroneo Wey Pinche pájaro Que se cae el hocico El pinche pájaro Shhh Shhh Cállese Cállese El ronroneo Yo tengo gatos Y me encanta Cuando ronronean Sí, wey Parece una moto Dándole ¿Qué prefieres? ¿Tener un perro Con el pelo largo O un perro Con el pelo corto? Ah, la neta Como yo vivo en Culiacán Sí prefiero que tenga Pelo corto, wey Para, wey Imagínate tenerle el aire Prendido todo el día Al verga Para que no Para que no sufra calor Mejor prefiero que tenga El pelo corto Para que no sufra Tanto calor Al César Ah, por ejemplo Porque mi perro Tiene el pelo corto O sea, no lo tiene largo ¿Qué andará haciendo el Ester? Hombre, está bien dormido Aquí afuera O en la puerta Pero está bien, bien dormido No, es que No le quiero hablar Porque Porque está dormido Pues sería molestarlo Ya se me acabó la sub Nooo Hola, Cami César, mira los teléfonos De los seguidores Pero no han mandado fotos Eso iba a ser el lunes ¿Prefieres un conejo enano O un conejo grande? A la verga No, conejo enano Wey ¿Dónde va a caber, wey? ¿Dónde va a caber? Yo lo tengo claro Creo César, volví porque Me fui porque no me pelas Ahora menos Pero igual te amo Y voy a un pote hermoso Es una loca César, me siento mal ¿Por qué? Cuidado, nos comes ¿Tú prefieres un hamster O un gerbilino? Eh, ¿gerbilino? ¿Qué es eso? No sé qué es un gerbilino Me quedo con el hamster César, volví Estaba castigada Se me acabó la sub ¿Cómo que estaba castigada? Su papá la castigaron ¿Qué hizo? ¿Por qué se anda portando mal? Chingada madre César, pasa el link de Gartic En Discord Y jugamos varios de nosotros No, pues En el Discord Se pueden poner de acuerdo ustedes Se pueden poner de acuerdo ustedes Y jugar entre ustedes Ya lo han hecho varias veces Ya se han puesto de acuerdo Para jugar Gartic Y otras cosas Por eso yo les digo Métanse al Discord Y ahí entre ustedes Juegan a veces ¿Prefieres tener un pez payaso O un pez exótico? Pez exótico Pez payaso La neta me diría Por el pez exótico No, o sea Porque es azul Porque es azul Pero el pez payaso Está bien chilo Está bonito Se parecen a Nemo Y a Dory De hecho, sí No, yo me quedo Con el pez payaso ¿Sabes qué? Me voy a quedar Con el pez payaso Porque es payaso Como yo ¿Qué prefieres? ¿Tener un pony O un caballo? Un caballo Un caballo ¿Prefieres darle Un nombre humano A tu mascota O un nombre de comida? Es cierto Hay gente Que le pone Nombres de comida A los ¿Cómo se dice? A los animales Un pony Pa' volar Pendeja Pero esos son Los unicornios Nombre de humano Yo prefiero Yo siempre le he puesto Nombres de humanos A Lester Lester es nombre De persona Uno de mis gatos Uno de mis gatos Se llama Manolo ¿Qué es churido esto? ¿Qué es churido esto? El siames El siames Piensas que Me siento mal Por programas Familiarias Pero aquí estás tú Y me siento feliz Algo bien No se me agüite No se me agüite No se me agüite Que aquí andamos Iré Aquí andamos Usted no se me agüite Deje pensar las cosas tanto Que los reptiles Son súper inteligentes O que los roedores Son súper inteligentes ¿Qué prefieres? Que los reptiles Son súper inteligentes Los roedores Son súper inteligentes Yo creo que Los reptiles Son más inteligentes Porque los roedores Wey Caen en una trampa De un queso Wey Me he castigado Porque andaba Grafiteando La secu Verga Porque andaba Wey No estaba jugando Al San Andrés Usted Estaba jugando Al pinche San Andrés En la vida real Que verga Si te estás divirtiendo Recuerda dejar tu like Y sus No, no No me puedes obligar A hacer nada Suscribirte para vernos En próximos videos ¿Prefieres tener Un acuario gigante O un terrario gigante? Terrario gigante O acuario gigante Mmm Es que el terrario Está chilo Está chilo ¿No? El terrario Pero el terrario Son más de insectos Y cosas así Pero Es que el acuario Está bien perro Terrario No sé nadar Pero verga Nadie dijo que te va a meter Ahí El terrario Los puedes agarrar Mmm Pero en el terrario ¿Qué hay? ¿Son más insectos? No En el terrario Son más que nada Insectos La neta Si estaría bien Placo Son tener un acuario Güey Tiene una puta ballena En tu ca... A la verga Sí Acuario Elige Serpientes Insectos No, no, no Pero fui a acuario Entonces Una ardilla voladora O tener un pez volador Ardilla voladora O pez volador No Yo me diría por la ardilla Que ande por los árboles Ahí A mí me encantan Las ardillas voladoras ¿Prefieres comer comida de pez O comer comida de perro? ¿Comida de pez o comida de perro? Ha de estar bien culera Las dos Bueno, la de perro En algún momento Sí la llegué a probar Pero... La de pez Nunca la he probado Comerme a César La de pez No sabe a nada La de pez No sabe tan mal Ustedes sabían Que la comida De 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 perro Está hecha Con mierda De De vaca ¿Está bien? Muchas gracias A Karina Por esa Suscripción De regalo Ir a hacer la regalo A Kaylicita Porque dijo Que se le acabó La sub Es una loca Qué bonita La comunidad Qué bonita La comunidad Bueno, me iría por la comida De pez Entonces Dicen que no sabe a nada ¿Y por qué mi perro No se intoxica? Porque tiene mucha proteína Mucha Mucha de esto César ¿Y a mí Quién me regala? ¿Prefieres tener un perro pequeño O un perro grande? Pues que Mi perro es mediano O sea No es ni muy Muy Ni tan tan Pero sí Pero sí lo elegiría grande 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 Este hermoso Tiene un perro grande Pequeño Pa' aquí Bueno Es que pequeño Es más accesible Quiero un San Bernardo Uh Los San Bernardo Hermosos Los San Bernardos ¿Te gustan grandes esos? ¿Tú prefieres tener un escorpión O tener una araña? Ninguno A la verga Güey Me dan miedo Los dos Güey Ninguno Vete a la verga Ninguno Ambos son peligrosos Pero esto es una tarántula Pendejo No es una araña O sea Si es un arácnido Pero es una tarántula ¿Prefieres tener un gato Con el pelo largo O uno sin pelo? No Con el pelo largo Güey Güey Es un pene Es un pene arrugado Los dos son bonitos Nadie Los vatos Después de follar Pero prefiero El de la izquierda ¿Piensas que los perros Son más inteligentes O que los gatos Son más inteligentes? Es kiraguacha Los perros No es que sean más inteligentes Pero son así como de que Menos mamones pues Menos mamones en el sentido De que güey O sea Te voy a hacer caso Está bien Te voy a hacer caso Y los gatos güey De que te mandan a la verga Pues no No te voy a dar la pata No voy a hacer eso O sea Los perros güey Hay hasta concursos De gente que los toma Y así Los dos tienen su lado inteligente Sí Pero yo me iría Por los perros Pues son más entendidos Güey Ahí hasta perros Trapecistas Güey O sea Si yo le digo a mi perro Tráeme el juguete Tráeme el juguete Para jugar güey Él va por el juguete O sea No lo ocupo ni a puntar Y nada Le digo Tráeme el juguete Ahí vamos a jugar Va por el juguete güey En la boca Me lo pone en los pies Y para que yo Se lo esté aventando O sea ¿Ves? Le digo a Lester Súbete a la cama Y se sube güey O sea Sin que yo le Le haga algo Le digo Súbete Súbete a la cama ¿Prefieres que tu mascota Te proteja O que te pida cariño? Que me pida cariño Él no tiene por qué Protegerme Que me pida cariño Lo único Es lo único Que me pida cariño Personalmente elegiría A los dos Es una difícil decisión Está dormido mi perro César Soy polla Fóbico Soy polla Fóbico Pero tu pollón Si me lo como Es una loca ¿Qué piensan Que son más bonitos? ¿Las tortugas bebés O los elefantes bebés? Los dos Güey Los dos No voy a dejar ninguno Los dos Los dos ¿Prefieres un loro Que repite lo que dices O un loro Que te diga cumplidos? Eh No Que me diga cumplidos ¿Yo para qué quiero Que me andes remedando A la verga? Ahí tengo el tal King Tom Pero esta vez Prefiero que Logro que me diga cumplidos Mejor ¡Qué guapo! ¡Qué grande la tienes! Sí, 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 sí Uno que me insulte ¡Qué verga! Mi cotorro no dice nada ¡Buu! ¡Buu! ¿Qué prefieres? ¿Un gato leopardo O un gato sabana? Un gato leopardo Un gato leopardo Es casi la misma sabana Pero siento que el sabana Se ve más mamón De que este vato Te va a comer Una vecina tiene un loro Y siempre anda molestando A los perros Toca gazón el loro Un gato leopardo ¿Prefieres acariciar un erizo bebé O una marmota bebé? Marmota Me quedo con la marmota El erizo pues Me puede picar, ¿no? Le pondrías ropa A tu ma... Entonces nos vamos a ver La rosa de Agualó Sí, después de esto Después de esto Vemos la rosa ¿O qué era? ¿Qué dijimos que era? Exponiendo O la rosa Ahorita vamos a ver Mascota O nunca se la pondría No, 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 no No, no, no Pobrecito, güey Infieles, infieles ¿Qué tipo de persona eres? Ah, pues infieles entonces No, no le pondría ropa ¿Prefieres tener un camaleón Que cambia de color O una medusa Que brilla por la noche? No, me iría por el camaleón Porque las medusas No las puedes tocar Y el camaleón Sí lo puedes tocar Los dos son increíblemente increíbles O bueno, elegí el acuario Así que no estaría de más La medusa Pero el camaleón Estaría bien perro, güey Yo elijo la medusa ¿Prefieres tener una cabra O tener... Cambia la categoría Güey, la categoría La dejé en Gartnik Show, ¿verdad? Ve nomás Ve nomás Tener una oveja Tener una oveja Merezco bot... Van 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 Dijiste van Te lo doy si quieres ¿Qué prefieres? ¿Qué aumente la cantidad de caracoles O que aumenten las lombrices de tierra? No contesté la anterior, ¿verdad? Tener una cabra O una oveja No, me voy por la oveja Porque la cabra Bueno, leche de cabra Queso de cabra Pero no la quiero explotar tampoco Mejor me quedo con la oveja Güey, de vol... Güey, todo capitalista, güey Queriendo explotarla ya, güey ¿Qué prefieres? ¿Que aumente la cantidad de caracoles O que aumenten las lombrices de tierra? Que aumente la cantidad de caracoles O de lombrices de tierra Ninguna, la verga ¿Cuál le hace mejor al medio ambiente? Pues las lombrices, ¿no? ¿Los caracoles le hacen mejor? Ah, pues los caracoles Sí, porque usan... Hay cremas, ¿no? Exfoliantes y todo eso Que hacen con caracoles Es complicado, ¿verdad? Caracol Hay una especie de caracoles Que acaban con los ecosistemas completos ¿Qué? ¿Cómo está eso? Me voy a escapar de la casa, César Escápate conmigo esta noche, bebé César, ¿te gustan los ajolotes? Están bonitos los ajolotes Elige un gato que juegue mucho O un perro que juegue mucho Pues mi perro, mi perro juega mucho No, no, mi perro, güey Es de los castrosos, castrosos Que todo el día quiere estar jugando Sí, así es el Lester Y cuando no está jugando Quiere que le rasque la panza Se me pone así Así con la pata de arriba, güey, así Para que le rasque la panza César, ¿no quiere ser ya? Ya tengo hambre Ya me está dando hambre Son unos que se pegan en los árboles Fácil los confunden con una frambuesa ¿Prefieres tener una lechuza O tener una rata? No, una lechuza, güey, güey Güey, en la noche, güey A la verga Llega un ratero, güey A saltar, güey A la lechuza Como es tercermundista Como es un ignorante de mierda Va a pensar que es una bruja Y se va a ir corriendo, güey Yo prefiero tener una lechuza Me fui a comprar una pizza Para verte más a gusto Güey, se fue a comprar una pizza Y no se compró una soup ¿A quién? Lechuza Qué rica se me atojó una pizza Como Harry Potter Hola, Jaqueline Es pura cura que a mí Quiere comer Va a comer anuncios Y va a comer pizza ¿Qué prefieres? Adoptar un animal Cedar, ¿cómo se le hace Para llegar a ser mob o beat? Es que yo los elijo Así sin avisar Yo hago mob o beat No, no, mob no Yo, o sea, mob es ya Es otro pedo Pero yo hago beat Alguien que yo vea De que güey Este vato, esta morra Está aquí todos los días Se queda hasta el final de directo Beat Pero no te voy a decir Ahí te voy a dar beat Te lo voy a dar así Incluso fuera de directo Comprarlo Adoptar, adoptar Por ejemplo A Paulina Lea Se lo di fuera de directo ¿Verdad? No te dije Se lo di fuera de directo Y sí Por ahí veo Por ahí veo Una que otra persona Que ya se lo está ganando No voy a decir quién Prefieres tener un gallo Que te despierte Todas las mañanas O un loro Que te despierte Todas las mañanas Pero los loros ¿Pero los loros no te despiertan? ¿Los loros no te despiertan? ¿Los loros no te despiertan? Pero preferiría tener Un gallo Yo creo que el gallo Es más acá Que se suba a la casa Que despierta Todos los putos vecinos ¿Crees que tenga posibilidad De ser mod En algún futuro Mi niña En algún futuro Elige ¿Una serpiente doméstica O una araña doméstica? A la verga Ninguna Ninguna Hola Marco Muchas gracias Por ver el video Ok De tus respuestas En los comentarios Muy bien Muy bien Muy bien Hola Alberto ¿Cómo está pa? Muy Muy bien Este